Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy desarrollamos un especial en el marco de este proceso electoral y conversamos con el doctor Leonardo Garnier, ex ministro, pero sobre todo hoy yo diría un demócrata. ¿Cómo está don Leonardo? ¿Qué tal Marlon? Un gusto estar aquí. Quiero iniciar con algo que para mí es muy importante. Usted representa un partido que tradicionalmente ha gobernado, el Partido de Liberación Nacional, inclusive ha sido ministro de Educación en dos gobiernos que creo que de algún modo le hacen ser un alto representante de ese partido. Y usted dice, mi voto tiene que reflejar mi pensamiento. Y recientemente le acaba de haber dado una adhesión que inclusive la categorizó de que no le fue fácil a Carlos Alvarado. Sí, bueno, estamos en una elección en que hay dos opciones. A veces la gente le dice, no es que yo no quisiera votar por este ni por este. Y bueno, esas son las dos opciones que tenemos. Y yo creo que lo que nos toca a los costarricenses es decir, bueno, de estas dos opciones, cuál es la que me parece que sería mejor para el país. O, como diría alguna gente, cuál es la que me parece menos mala para el país. Y yo sí creo que es muy importante que la gente vote. No podemos dejar este tipo de decisiones para que otros decidan por nosotros. En este proceso electoral, los indecisos marcaron de algún modo el llegar a una segunda ronda. Dentro de su propio partido, ¿cómo se vive esa atomización en este momento por una elección entre dos contrincantes que de repente inclusive ni siquiera ideológicamente podrían ser cercanos, solamente el caso del Partido de Acción Ciudadana a la socialdemocracia? Yo en el caso de Liberación Nacional encuentro como tres tipos de posiciones. Hay algunas personas, un poco como lo ha hecho Fernando Ferraro, como lo hizo María Luis Ávila, lo hice yo, que pensamos que ante esta disyuntiva la opción preferible para el país es la que ofrece Carlos Alvarado y temas como los de derechos humanos, temas como el respeto a la democracia nos parecen muy importantes y tal vez después podemos hablar de eso. Pero hay otras personas que enfrentan algo que también nosotros enfrentamos y es que el PAC fue un partido que casi que nació para destruir la Liberación Nacional. El lenguaje, los ataques, la persecución han sido realmente muy duros. Hay infinidad de historias y entonces a la gente se le hace muy difícil votar por el PAC si no hay gestos del PAC, digamos así, que le permitan a esos liberacionistas votar. Y entonces está ese grupo que está entre unos que podrían votar por don Fabricio pero muchos de ellos que podrían abstenerse. Y finalmente hay un grupo que no sé qué tamaño será, que se ilusiona y a mí me parece que es un error, pensando que es posible gobernar por medio de don Fabricio. Es un poco el argumento que alguna gente del sector empresarial ha estado usando, que es que Fabricio nos deje poner el equipo económico y nosotros le dejamos a él esas cositas poco importantes como la cultura, los derechos, la educación, la policía. Sí, es un grave error. Yo pienso que es un error, sí. Ahora, don Leonardo, hay que destacar en estas declaraciones que usted ha dado algo que me parece que es fundamental para fortalecer la democracia y es que usted esgrime una explicación por qué uno y por qué no el otro. Y creo que en esta circunstancia usted destaca los derechos humanos como un eje elemental también. Es que aquí hay una cosa que es muy preocupante. En general Costa Rica era un país donde la mayor parte de los partidos, por no decir todos, eran muy respetuosos de la democracia, de la institucionalidad, de las normas, de cómo estamos acostumbrados a convivir y en particular muy respetuosos de los derechos humanos, aún teniendo posiciones ideológicas distintas. A muchos de nosotros nos han preocupado declaraciones y acciones de don Fabricio, uno que no pareciera respetuoso de los derechos humanos y a veces la gente reduce el tema de derechos humanos a las parejas sexualmente diversas o a los homosexuales. Yo creo que es más amplio que eso. Y lo otro que a mí me tiene realmente sorprendido es la facilidad con la que él sugiere cosas que va a hacer que legalmente o constitucionalmente no se pueden hacer. El más reciente es cuando él dice que va a convocar, que está pensando convocar un referéndum para sacarnos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo no soy abogado, pero lo he consultado con muchos buenos abogados y todo el mundo coincide en algo que se supone que todos los que estamos en política debiéramos saber y es que un referéndum no se puede usar para reducir derechos a ningún grupo de la población. Entonces, esa aparente salida de don Fabricio que retóricamente a la gente le puede sonar muy bien que es que la mayoría decida, no, es que la mayoría no puede decidir reducirle derechos a otros grupos. Y hay gente que dice, pero es que eso es antidemocrático porque la mayoría es la mayoría. No, en teoría democrática y en la historia de la democracia la mayoría tiene límites y uno de los límites para la mayoría son los derechos de las minorías. Y eso, a los que nos estén oyendo, sintiéndose parte de la mayoría, yo nada más les pido que hagan un ejercicio. Piénsense parte de una minoría. O sea, piensen que alguna de sus características de pronto no es la mayoritaria en el país y que la mayoría decidiera quitarles los derechos. Dos hashtags. Uno sería sacrilegio, ir a un referendo para reducir derechos humanos. La otra sería casi que es imposible, don Leonardo, porque en primera instancia Costa Rica se ha caracterizado internacionalmente por ratificar todos los instrumentos internacionales. Uno. Dos, salirse de la corte no es un proceso legal tan sencillo como que el presidente tome esa decisión. Tiene que pasar por la asamblea legislativa. Y tercero, la opinión consultiva es una decisión tomada que ya no hay posibilidad, de algún modo, de quitársela de encima. Y esto porque los derechos humanos son progresivos. Y ahí está. Y vos decís, yo a eso le agregaría un elemento más que debiera ser como muy típico para nosotros los costarricenses. Costa Rica es un país sin ejército. Lo único que defiende a Costa Rica es el derecho internacional. Entonces, si nosotros tenemos conflictos, digamos los más típicos que hemos tenido con Nicaragua, o eventualmente conflictos con cualquier otro tipo de gobierno, ¿qué pasa si uno no es parte de los organismos de derecho internacional? O sea, aquí casi que uno diría como el chavo, ¿verdad? ¿Y ahora quién nos va a defender? No es algo ligero. Es una cosa muy seria. Estamos enfrentando una situación país compleja también y de algún modo deberíamos de hacer una revisión exhaustiva sobre hacia dónde vamos. ¿Cuál es el perfil país que se busca cuando hay temas de urgencia nacional como la seguridad, la salud, el déficit fiscal? Y hace poco un economista hablaba acá casualmente en Economía y Sociedad y decía, este país no es posible si no le metemos la mano en la bolsa a los costarricenses. Estamos con Leonardo Garnier conversando sobre una adhesión que recientemente le dio, una adhesión que no fue fácil al Partido Acción Ciudadana, partido que, como nos decía don Leonardo, en momentos en el pasado ha hecho señalamientos que podrían considerarse parte de los partidarios del Partido de Liberación Nacional como ingratos. Ya casi regresamos conversando con, yo digo, un demócrata. Hola, estamos de regreso con el doctor Leonardo Garnier, catedrático de la Universidad de Costa Rica, quien recientemente le dio una adhesión al Partido de Acción Ciudadana, demostrando también a todos los costarricenses que podríamos hacer una revisión exhaustiva sobre cuáles son nuestras preferencias electorales ante un panorama entre dos candidatos en una segunda ronda. Don Leonardo, me llama mucho la atención unas declaraciones que daba doña María Luisa, que es muy cercana a usted. Ella decía, Carlos ocupa ayuda. ¿En qué contexto podemos leer nosotros, dos partidarios de Liberación Nacional, tan importantes como lo son ustedes, doña María Luisa? Ávila, esas frases. Bueno, es que yo creo que ocupa ayuda como en dos sentidos. Una, tal vez una muy grande, en que yo no diría que Carlos Alvarado necesita ayuda, sino que el país necesita ayuda. Pero en el sentido específico en que creo que María Luisa lo decía, tiene que ver con lo que hablábamos antes y es que el PAC en sus 17 o 18 años de existencia y sobre todo en los cuatro años en que han estado en el gobierno, ha hecho casi imposible que gente de Liberación Nacional los pueda apoyar y hoy necesitan ese apoyo. ¿Por qué lo han hecho imposible? Bueno, porque llenaron al país de una idea que en efecto le ha hecho mucho daño a Liberación y es que todo lo malo que hay en este país es obra de Liberación Nacional. Es como el mal en la política se sintetizó en Liberación Nacional. Tal vez, podemos recordar ahora que usted me lo decía, perdóneme, que inclusive el fundador del partido en algún momento hizo señalamientos críticos que pudieron haber provocado un gran resentimiento en la base. Bueno, lo ha hecho Don Solís, pero yo personalmente le comentaba esto a Carlos Alvarado, ya cada vez que yo pienso en darle mi apoyo al candidato del PAC, me acuerdo del presidente Luis Guillermo Solís, el médico Salazar, en cadena nacional, diciéndome corrupto, llevándome a los tribunales y no tanto a mí como a funcionarios del MEP, a los que acusó de haberse enriquecido injustamente, eso se desestimó en tribunales, él volvió a insistir, los llevaron, fueron a juicio, tuvieron que pagar abogados, pasar tres años en juicios para que al final se dijera que todo estaba correcto. Pero lo que esta gente sufrió por esa acusación, y como este ejemplo puede dar muchísimos. Bueno, inclusive su vicepresidenta, cuando fue candidata o precandidata en el proceso electoral, decía vamos o no vamos a sacar a liberación nacional, Epsi Campbell. Epsi Campbell se dejó decir esas cosas. Y está en la fórmula. Los ataques han sido realmente muy fuertes, muy injustos. Siempre cualquier gobierno va a tener cosas incorrectas. Y aquí lo bueno es que ahora el PAC le ha tocado aprender esto. Tenemos cuatro años de PAC y hay cosas incorrectas. Cosas incorrectas de manejo de política, por ejemplo, el manejo fiscal ha sido profundamente irresponsable, desde haber entrado al gobierno y tomárselo ligeramente, hasta en estos días donde uno ve a don Luis Guillermo ni siquiera reuniéndose con los diputados para ver la propuesta fiscal. O sea que ahí patearon la bola, literalmente. Aquí tal vez como paréntesis, y esto es algo que yo le digo a alguna gente de liberación, de pronto hay un poquito de justicia divina. Patearon la bola cuatro años. A mí me hace un poco de gracia que les caiga la bola otra vez para que ahora sí la tengan que manejar. Pero digamos que ese es un tema de fondo y hay otros donde no lo hicieron bien. Y están estos otros temas de forma de los ataques a personas. Por ejemplo, don Carlos va a tener o está teniendo su reunión con don Oscar Arias. Bueno, a pocas personas en este país el PAC ha tratado más mal que don Oscar Arias. De nuevo, es una personificación del mal. Bueno, y a Laura también. Con Laura Chinchilla han sido terriblemente injustos. ¿Cómo se puede leer esa cercanía inclusive que ha tenido ya Laura? Bueno, yo creo que ahí todo el mundo está tratando de ser responsable. Es decir, vamos a acercarnos, vamos a hablar, pero no es fácil. Y en ese sentido creo yo es que María Luisa decía ok, Carlos Alvarado necesita ayuda. Yo pienso que lo que Fernando Ferraro, María Luisa y yo hemos hecho y probablemente algunas otras personas le puede facilitar a algunos liberacionistas votar por el PAC sin sentir que estamos tradicionando a Liberación Nacional. Al contrario, yo pienso que esto debiera servirnos a nosotros los liberacionistas para repensar el partido. y decir, bueno, ¿por qué fue que Liberación Nacional perdió el apoyo mayoritario de la gente? ¿Algún sector se lo ha cobrado, don Leonardo? Sí, claro, claro. Y lo entiendo, no. O sea, ni siquiera me molesta. Digo, para mí no fue una decisión fácil esto. Yo entiendo perfectamente que haya gente que me diga cómo estás haciendo eso, nos estás tradicionando. Sí, es una cosa muy complicada. ¿Cómo se ve desde dentro en este tiempo? No sé si se lo ha podido comunicar don Oscar, doña Laura, inclusive José María Figueres, don Antonio, de dar un respaldo público por la democracia verdaderamente a alguno de los candidatos. No sé, no sé. Yo creo que esto... Don Antonio no tiene una clara preferencia sobre ninguno hasta el momento. Usted mismo me parece que tampoco la tuvo en este proceso electoral con Antonio. No, yo tuve discrepancias con Antonio, las conversamos, yo le dije lo que me molestaba, él me dio sus explicaciones. Yo pienso que en esta campaña, Liberación Nacional cometió a mi gusto dos errores. Uno es que don Antonio, desde el año pasado, y recordemos la elección de don Gonzalo Ramírez en la Asamblea Legislativa, y Antonio un poco lo que me decía es que él consideraba que esos grupos políticos cristianos eran un aliado natural de Liberación Nacional. Yo pienso que eso es un error. Y a don Antonio en esto le salió muy caro porque él pensó que ese caudal de votos lo iba a llevar a ganar las elecciones y nunca pensó que iba a salir un candidato más creíble para los grupos políticos religiosos del país. Entonces, pienso que eso fue un error. El otro tiene que ver, y me parece muy de fondo, con haber abandonado el centro y el centro izquierda, con haber movido a Liberación muy a la derecha. Entonces, cuando uno ve el panorama, o sea, había 13 candidatos, uno diría, hay una gran oferta. No, no es cierto. Muy conservadores, don Leonardo. Es que eso es lo que te iba a decir. Si uno ve don Rodolfo Pisa, una persona a la que aprecio mucho, pero súper conservador, es un candidato conservador de derecha, Juan Diego se planteó también conservador de derecha, el doctor Hernández, conservador de derecha, Antonio se planteó conservador de derecha, y don Fabricio también. Entonces, uno tenía que cinco de los candidatos que iban más arriba en la preferencia eran conservadores de derecha. ¿Qué hace una persona de centro, qué hace una persona progresista, qué hace una persona incluso de centro de derecha, centro izquierda, que no habría querido votar por el PAC, pero que las otras cinco posiciones se le fueron a un extremo? Entonces, dejamos el centro vacío, y yo siento que hoy Carlos Alvarado es el candidato que le disputa la presidencia a don Fabricio, porque se quedó solo en el centro. Y los economistas hablamos mucho del teorema del votante mediano, es que cuando alguien está en el centro y los otros se van a los extremos, el del centro logra capturar un montón de votos que a mí me parece que eran votos tradicionalmente liberacionistas. Y el haber abandonado el centro es bastante complejo. Si vemos en esos trece candidatos, en realidad hay dos en ese universo de trece que eran los que podían estar más cercanos al centro, que era tanto el Partido de Acción Ciudadana como el Frente Amplio. El Frente Amplio no es exactamente centro, ¿verdad? Quisieron serlo, y lo han dicho constantemente cuando José María Villalta se identificó como un socialdemócrata y cuando ahora recientemente Edgardo Araya dijo que era ambientalista. Dejamos que no era muy creíble. Pues bueno, para que usted vea que los discursos canan en el centro, entonces ahora sí que todo quedó a la derecha. O sea, solo John nos queda rescatando ahí un poco el planteamiento radical de izquierda, pero que por cierto es una buena candidatura. Me parece que a la gente le gustó, no compartían muchas de las cosas que él decía, pero a mí me pareció refrescante. Pero no, yo diría que dejando a unos grupos que uno lógicamente los ubicaría en la izquierda, yo sí creo que el PAC se quedó solo en el centro. Sí, así es. Y eso fue un error de liberación. Estamos con don Leonardo Garnier hablando de la posibilidad de fortalecer la democracia mediante la participación sistemática de los partidos políticos en este proceso de, yo diría, unificación nacional. Regresamos a especiales de la Universidad de Costa Rica, aquí en Canal 15 hacemos Televisión con Sentido y conversamos con el doctor Leonardo Garnier. ¿Qué pasaría, don Leonardo, si diferentes líderes empiezan a darle su adhesión a los diferentes alvarados que tenemos de frente? ¿Cómo recomponer esa liberación nacional? Yo pensaría que son como dos problemas distintos. Yo espero, pero es una campaña muy difícil, que Carlos Alvarado pudiera ganar esta elección. Pero independientemente de quién la gane, yo creo que aquí hay un tema más de fondo en parte de Liberación Nacional, de cómo Liberación vuelve a ser un partido que atraiga en particular a la gente joven. Si uno ve la demografía de Liberación, el apoyo viene más de los sectores de mayor edad y eso para cualquier partido político debiera ser preocupante. También cuando uno lo ve por niveles de educación y demás, como que se fue concentrando mucho el apoyo de Liberación. Pero esto en realidad tiene que ver con todos los partidos. Es algo que incluso al PAC le empieza a ocurrir una vez que se convierte en un partido tradicional. Yo creo que a ellos mismos les debe resultar raro que los consideren partido tradicional, pero es parte del costo de estar en el gobierno. No es un fenómeno costarricense, esto está pasando en todo el mundo. Es decir, ¿en qué debieran convertirse los partidos políticos? O sea, la forma típica del partido político del siglo XX no está respondiendo a las características del mundo del siglo XXI. ¿Qué importante es lo que está diciendo? Porque usted está hablando de unificación, que es algo que está subiendo en Inglaterra y en Alemania también. Está pasando, digo, y si uno ve a América Latina y lo que ha pasado con los partidos políticos, yo sigo creyendo porque aquí hay también un riesgo de gran ingenuidad. Por ejemplo, mucha gente habla de la sociedad civil y las ONGs y las asociaciones. Eso puede ser muy importante, no es capaz de sustituir a los partidos. El riesgo, cuando se debilitan los partidos, el riesgo para la democracia es que vuelve a adquirir peso el poder económico o vuelven a adquirir peso otro tipo de poderes. Un poco el riesgo que vemos con don Fabricio es el riesgo del poder religioso. Por ejemplo, si vuelve a predominar una alianza de poder religioso, poder político y poder económico, esa es casi una receta para que no haya democracia. La democracia no puede subsistir cuando esos tres poderes se juntan. De hecho, por ejemplo, si uno lea a Karl Polanyi y en la gran transformación de los grandes avances del mundo occidental en los últimos 300 años fue separar esos poderes. Ya no tenemos los viejos imperios donde el emperador es poder político, poder religioso, poder económico. No, aquellas trincheras ideológicas de Gramsci. Exactamente. Entonces, mantener esos separados es muy importante, pero caemos en esa ingenuidad de que de pronto la sociedad civil puede manejarse sin partidos políticos y si no, alguien tiene que hacer intermediación política. Entonces, la pregunta es ¿qué debieran ser los partidos políticos ahora? Veamos el caso del Partido Demócrata en Estados Unidos, toda la irrupción de Bernie Sanders y un refrescamiento que se da ahí, pero no logra transformar ese partido. Entonces, digamos que yo siento que en Costa Rica, igual que en otros países, la tarea que tenemos quienes estamos en partidos políticos es replantearnos cuáles son las reglas del juego del partido, cómo es la organización territorial, los hemos llenado de elecciones distritales continuas y demás, entonces se vuelve un pleitecito por quien tiene el podercito pequeñito hoy o mañana y la discusión sobre el pensamiento, sobre la visión del partido se nos queda casi que para actos simbólicos y a la gente joven eso no le hace mucha gracia. Me parece muy valioso ese aporte, inclusive lo conversaba con Juventudes en el caso de la docencia, donde me encontraba muchos jóvenes que hacían una lectura en este sentido y trato como de repetir la lectura que pude interpretar de varios jóvenes que se acercaron a la luz de las declaraciones suyas en el texto de adhesión de algún modo. Decían que cómo podía interpretarse el proyecto de Fabricio en una lectura de que si don Leonardo dice que no es compatible con ese proyecto y don Fabricio llega, qué riesgos ¿qué riesgos podríamos correr? Porque el poder económico don Leonardo de algún modo y el poder del dogma de fe están pactando más con Fabricio o tal vez el poder económico puede ser que se encuentre muchas más concesiones de parte de Fabricio. No sé si me puede seguir. Yo creo que a ver, normalmente el poder económico sabe estar donde hay que estar y podemos remontarnos al emperador Constantino y ver cómo logró armar esa alianza de nuevo entre poder económico político y religioso. Me parece muy inteligente de Fabricio Alvarado tratar de lograr esa alianza y entiendo los esfuerzos de Carlos Alvarado porque no se dé. Aquí Carlos Alvarado tiene un problema y es que en estos cuatro años de gobierno el manejo que se hizo de la economía deja mucho que desear. De pronto alguna vez me dicen pero el país está creciendo a pesar de y la situación fiscal y financiera es realmente grave. Yo sí siento y Edgar Ayala lo decía hoy en un medio de comunicación el PAC debiera ofrecerle al país más certeza sobre cuál va a ser su manejo económico incluso yo diría cuál va a ser su equipo económico. ¿Qué pasa si llega Fabricio entonces? Si llega Fabricio a ver, ahí a mí me preocupan dos o tres cosas. Una que uno podría decir es que la política económica podría ser muy conservadora muy yo diría peligrosa para la inversión social de este país porque hay un énfasis más asistencialista y de caridad que un énfasis en políticas de desarrollo social. Me preocupa mucho el tema y lo decíamos al principio que tiene que ver con derechos humanos y centrémonos en lo que para don Fabricio ha sido crítico el tema de la educación en la sexualidad o sea uno ahí podría uno discutamos los programas y veamos qué es lo que dicen fue el tema que usted puso en la mesa siendo ministro además pero por ejemplo han convencido a la gente y hubiera cosas súper puntuales de que los programas le dicen a los chiquitos que pueden escoger su sexo de hecho como diría para salir del lenguaje a mí me voló los sexos oír a don Antonio Álvarez diciendo que con este enfoque mandaban a los chiquitos vestidos de niñas al kinder y después les preguntaban si se sentían mejor siendo chiquitos o chiquitas eso no es cierto y el problema es que han asustado a mucha gente diciendo cosas de los programas que no son ciertas entonces yo lo primero que diría aquí es tenemos que tener una discusión para ver qué de verdad dicen los programas ahí podemos tener acuerdos o desacuerdos el glosario de palabras que tiene al final el tema del glosario que ha sido un poco absurdo pero ese sería un primer paso el segundo es que lo que han empezado a plantear los seguidores de don Fabricio es que se eliminen los programas en Costa Rica esos programas no son obligatorios o sea una familia que no se siente cómada con ese programa no tiene que mandar a sus hijos pero hay muchas familias que si quieren tener eso entonces lo que los seguidores de don Fabricio están diciendo no es simplemente a mis hijos los educo yo yo digo si a sus hijos los educo a usted pero está fácil como que el padre de familia envíe una carta exactamente lo que ellos están diciendo es no quiero que otros padres tengan derecho a tener esta asignatura digo ok ahí si estamos en un problema porque usted no solo quiere educar a sus hijos sino que quiere educar a los míos y ahí si empezamos a tener un problema y cuando uno empieza a ver que hay por detrás de esto yo si encuentro una posición que me preocupa en términos de democracia de imponer mis valores sobre los demás con un argumento que es aparentemente inofensivo que es yo defiendo mis valores yo no tengo problema usted defienda sus valores usted viva de acuerdo a sus creencias usted tiene derecho a tener su religión su fe sus costumbres sus ritos ningún problema yo lo que siento un problema es cuando dicen no pero es que mis ritos son los buenos y yo quiero llevar esos a la política ahí me parece que entramos en un problema muy serio de porque no todos creemos igual si hemos tenido Leonardo Garnier catedrático de esta universidad la universidad de Costa Rica yo nada más quiero recordar una anécdota de la escuela soy hijo de la escuela pública en Santana hay una escuela que se llama Andrés Bello López un gran latinoamericanista en todo caso recuerdo que en las clases de religión los compañeros que no pertenecían a la iglesia católica bastaba con una carta del pastor o de sus propios padres para que pudiesen salirse de la casa de la clase así que cada vez más veo que la Costa Rica del pasado era mucho más comprensiva menos atomizada creo que don Leonardo hoy nos da muy buen ejemplo con una explicación sistemática en tres momentos diferentes que tiene que ver con derechos humanos con el perfil que tenemos de frente e inclusive poniendo en dicotomía uno y otro candidato así que les pido a ustedes que nos sigan acompañando en estos especiales de este proceso electoral que será fundamental para que ustedes separe aquí en el aire y 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